Tu fuego nos consume La casa ardiendo está Por ti tu fuego nos consume La casa ardiendo está Por ti Espíritu Santo Haz como quieras Ven a tu casa Te esperamos hoy Espíritu Santo Haz como quieras Ven a tu casa Te esperamos hoy Tu fuego nos consume La casa ardiendo está Por ti Tu fuego nos consume La casa ardiendo está Por ti Espíritu Santo Haz como quieras Ven a tu casa Te esperamos hoy Espíritu Santo Espíritu Santo Haz como quieras Ven a tu casa Te esperamos hoy Espíritu Santo Espíritu Santo Santo Espíritu Santo Santo Espíritu Ven Ven aquí Ven aquí Ven y llena tu casa Ven y llena tu casa Ven y llena tu casa Tu presencia aquí Ven con tu presencia este lugar Llena de tu gloria y majestad Cada corazón que te anhela Cada corazón que te anhela Ven con tu presencia este lugar Ven con tu presencia este lugar Llena de tu gloria y majestad Cada corazón que te anhela Chau Xp 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 X Gracias por ver el video.